Hola reyes y reinas, bienvenidos una vez más a Age of Empires 2 Definitive Edition. En esta ocasión nos encontramos en la campaña de El Sith. Y claro está, en su primer y hermoso escenario, hermano contra hermano. Y no siendo más, comencemos. Como ven, nuestro objetivo principal es convertirnos en el campeón del rey Sancho. Así que vamos a cerrar esto y miraremos qué nos dice. Bienvenido Rodrigo, solo te estábamos esperando a ti para empezar el torneo. Derrota a mi campeón en combate, Rodrigo Díaz de Vivar. Y te dejaré dirigir a mi ejército. ¡Que comience el torneo! El Sith caerá ante mi espada. Ok, obviamente este es un espada doble, demanda doble. No puede nada contra el Sith. Que por cierto, dato curioso. El Sith se llamaba Rodrigo Díaz de Vivar. Con su permiso, mi señor. Me enfrentaré al final. ¿Quieres luchar montado? ¿Y él a pie? No puedo consentirlo. Pero si Rodrigo lo desea, tengo un caballo para él en mis establos. ¿Rodrigo? Este caballo, Babieca, procede de los famosos establos reales de Sevilla. Voy, ahora. ¡Shh! Por aquí. ¡Una visión espléndida! Ahora, ocúpate de tu misión. Bien, pero... Literalmente aquí ganamos como sea. Rodrigo Díaz de Vivar, el Sith. Tú dirigirás a los ejércitos de Castilla. Me alegra que hayas vencido. Eres el único hombre al que confiaría una labor tan importante. Rodrigo, ya conoces a mi hermano Alfonso. También estás al tanto de su ambición por dominar toda España. Necesito que viajes hasta su castillo en Golpejera. Captures a Alfonso y me lo traigas para que pueda persuadirlo de que gobernar León es suficiente. Bueno, entonces vamos a viajar hasta su castillo. ¡El ejército está listo! ¡Mira! ¡El Sith! Bien. Vamos a buscar un hermoso lugar donde podamos establecernos. Y estos hombres están aquí. Y van a ser el número dos. Entonces, detalle curioso que quería mencionar aquí. El nombre real de Rodrigo, de el Sith, es el Rodrigo Díaz de Vivar. Y otra cosa es que el Sith como tal o el nombre Sith, no es el nombre que tenía. Y no era, o es, un apodo que se le daba a algunos reyes en los musulmanes. Que significaba como Sallito, Sallito, o algo así. Que evidentemente significaba Señor. Y bueno, terminemos esa parte de la historia. Y miraremos que aquí tenemos pequeñas complicaciones. ¿Qué tenemos aquí? ¿Tenemos alguien para explorar? Realmente voy a mover ellos por acá. Y voy a mandar a estos por acá. Bueno. Tenemos una gran cantidad de gente. A ver, ¿qué tenemos por acá? No hay nada interesante. Estoy buscando una zona perfecta. Donde yo pueda poner mi base. Y pueda comenzar. El ataque. Uy, bien grande. Tenemos nuevo ejército. Soldados patosos. No hace ni dos semanas que otro ejército arrasó nuestros campos. Y destruyó la mitad de la cosecha. Mirad donde pisáis. Bueno. Yo creo que si vamos por aquí. Ahí hay oro, miren. Genial. Si nos acercamos aquí, encontraríamos algo. O al menos. Si mínimamente podemos mirar a ver qué le queda. El Cid. Mi señor. ¿Estás al mando de esta chusma? Perdón. ¿De estos soldados que hay por aquí? Perdona nuestras duras palabras. Estamos a tu servicio. Bueno, entonces hagamos una cosa. Ya que están a nuestro servicio. Vamos a construir aquí. Aquí mismo. Esto. Y ustedes van a volver a la parte de la recolección de alimentos. Y con el resto vamos a recolectar evidentemente la madera. Bueno, quizás les puedo enseñar otro dato curioso del Cid. Y es que el Cid vivió por ahí en el año 1140. En esa época. Maravilloso. Con esta construcción has empezado formalmente tu aventura. Te envío mis agradecimientos. Y los de Castilla. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rey Alfonso. Bastante interesante lo que mencionas. Ahora sí, vamos a explorar con el otro amigo. Esto. Y aquí vamos a poner unas cuantas perlonitas. Pero me acabo de dar cuenta que esto debería estar por acá. Bien. Ok. Vamos a comenzar a construir unas cuantas casas. Al menos dos. Ah, no se puede. ¿Y dónde está el otro que está desocupado? Venga, 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 venga. Necesitamos mucha... Voy a quitar esto. Uno de estos para aumentar... Bueno, necesitamos 50. Venga aquí. No estorbe, no estorbe. No estorbe. El nuevo número 2. Y la pregunta es... ¿Puedo esconderme en alguno de los castillos? ¿O torres que haya por aquí? Sería interesante. Ah, pues no. No se puede. Vale. Sí. Eh, eh. Cultivar. Sí. ¿Qué pasa ahí? Cultivar. Cultivar. Bien, 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 bien. El resto... Servidor. Van a ponerse en la parte de... La recolección. Sí, esto. Eh, eh. Miren esto. Miren lo que tenemos por acá. Ok. No me gustó nada. Creo que la ubicación no fue la ideal. Vamos a volver. Vamos a volver. Vengan acá. Vamos a enfrentarnos. Vale, vale, vale. Entiendo lo que acaba de pasar y es que literalmente perdimos un montón de posibilidades ahí. Servidora. O de... De recursos humanos, podríamos decirlo. Construir. Construir. Varias casas de estas. Construir. 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 Entonces, ¿cuál es nuestro límite en la parte poblacional? 100, supuestamente. Pero yo creo que como los otros tantos más que hemos tenido, yo creo que no va a haber ningún problema de sobrepasar ese límite. ¡Presto! ¡Guerra! Y poder construir quizás un castillo o algo así por el estilo. Bueno, también. Pues, vamos a aumentar esto. Por este lado. Eso, lo importante es fastidiarle la existencia. Que por cierto, ¿dónde está el otro caballo que estaba haciendo? Es una buena pregunta. El caballo que yo había enviado. Evidentemente a explorar. Lo enviamos al SID. No, no, no. No enviamos al SID. No sea que muera y perdamos tontamente. Aquí ya vamos construyendo esto. Y podemos comenzar a hacer un pequeño ataque aquí. ¡Gracias! 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 Bien, me mandé. Ahora tenemos aquí a nuestra querida amiga. Que construyó unas cuantas unidades para esto. Vamos a construir más aquí. ¡Gracias! Esto incluye también... ¡Gracias! ...de las casas. Vamos a traer cinco más. ¡Sí! ¡Mande! Bien, aquí lo podemos seguir atacando a nuestro querido amigo. ¡Degrada! Nos alejamos un poco. ¡Presto! ¡Gracias! Y es que el ejército... ¡Sí! ...es el número uno. ¡Gracias! 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 No podía terminar esta pequeña parte. Y estamos tratando de construir esto. ¡Ajá! Miren, qué interesante. Al haber construido esto, nos dieron una visión perfecta de todo lo que necesitamos aquí. Me gustaría que fueras allá, mi querido amigo Elsie. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. También nos dio la ventaja de mirar cosas que no están evidentemente disponibles para toda la visión. Entonces, construir ese centro comercial fue para nosotros lo mejor que pudimos haber hecho. Ok, tenemos una persona desocupada. Pero yo voy a seguir construyendo casas. Hemos sabido de la devoción del Cid y nos gustaría unirnos a su servicio. Bien. Muchas gracias, señores monjes. Porque ustedes lo que voy a hacer es utilizarlos para esto. Presto, voy. Mandé, degradado. Allá, déjelo. Déjelo y déjelo. Ahora, excelente en este punto. Y después, podemos llevar a los monjes. Presto, degradado. Eso. Y los monjes pueden venir hasta acá. Degrado. Opa. Bueno, pero pueden ir a curar estos soldados que sufrieron un pequeño daño. Otra cosa es que necesitamos 800 de alimento para eso. Entonces, vamos a ver aquí con todo lo que tenemos de comida. Sería grandioso. Y por la parte del Cid va a venir hasta esta zona. Exactamente. Está muy bien. Y no permitamos que ellos puedan obtener ningún tipo de reclusión de esa zona. Y así, pues, sustentamos nuestra fuerza dentro de ese territorio. Justamente al frente de donde está nuestro querido Rey Alfonso. Bien. Vengan acá. Vengan acá. Vengan aquí. No se me escondan. Ahora, ¿puedo entrar por aquí? Supongo que sí puedo entrar. Ah, sí, señores. Ahora, ¿qué podemos tener por aquí? Un buen ejército. Que se está prestando. Oh, se me olvidó que estaba de verdad construyendo gente y no estábamos esperando nada. Venga para acá. Acá la otra misionita. Y así vamos mejorando nuestros recursos. A largo plazo es algo increíblemente bueno. A ver. Todos, excepción del monje. Solo número uno. Bien. Aquí tenemos uno. ¿Dónde está la otra persona? Venga para acá. Construir. A seguir cultivando. Ahora sí. Me gustaría construir. Bueno, aquí ya estamos destruyendo quizás. Muy rápido la entrada. Normalmente. ¿Y esto? ¿Navía? La vía no es tan chistosa, amigo mío. ¿Mande? Construir. Presto. Construir. Ya con eso ya tendríamos 14 personas dedicadas a la parte de la construyendo. Presto. ¡Aquí! 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 Realmente Originales Creo que para poder entrar y destruir eso Necesitaremos avanzar mínimamente a la tercera edad Dos edificios de la Segunda edad Vamos a Terminar con 800 Justamente lo que necesitábamos Bien, bien, bien Tranquilizados, tranquilicense Bien Aquí podemos hacer con nuestra amiga Poner esto por este lado Así que quizás No es lo mejor Pero pues obviamente Aquí podemos desarrollar esto Que puede ser útil Muy útil, eso sí les voy a decir Así que voy a hacer esto Más Qué fastidioso, lo saben Construir Y ahora continuaré Esto Aunque podríamos seguir Atacando esa zona Quizás De otra manera Aquí tenemos estos dos En aquí ustedes Usted va a ir a atacar A esta amiga Que no huya Así es sencillo Y ahora Bueno, ya se puede Y me gustaría Diez personas acá Dedicadas Ahí está Ahora sí Otra cosa importante También me gustaría Tener más bien Ah, no Pero eso es hasta la tercera edad Lo cual Pues estoy limitado Vamos a Pastillarles un rato Esto Pues como para Como para ir avanzando Eso no es Una de hecho Vale Casi Sí Cansó a convertir uno Ya, ya, ya Ya queda poco Por destruir En esos queridos amigos Bien Lo importante Es que estos son Los conquistadores Los conquistadores Suelen ser bastante útiles En este punto Corra, corra, corra Bien Ahora van a volver Y lo que van a hacer Ustedes Aquí Es la parte De La piedra ¿Qué vamos a hacer? No le vamos a sacar La piedra a nadie Pero vamos a utilizar Los Queridos amigos Bombarderos O quizás Podríamos Construir También podríamos Hacerlo Pero por alguna razón No me dejan Entonces Supongo que No va a ser tan bonito Como pensé En un principio Ok Aquí tenemos esto Donde podemos Mejorar A pozo De cantera Número uno Pero primero Voy a entrar Con los conquistadores Se llama Conquistadores ¿Cierto? Los conquistadores Exactamente Eso es lo que yo quería hacer Ahora sí Número uno Van a entrar A este lado Y van a atacar Pues bueno Ya otra vez Verdad que ya está limpio Vamos a seguir Destruyendo esta parte Mientras que conseguimos Suficiente oro O piedra Listo Aquí ustedes van a construir Un hermoso castillo Listo 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 Y el castillo Nos permitirá No solamente Defender esta posición Sino que ya Literalmente Entrará A esa parte ¿Dónde está el castillo? Yo no quiero arriesgar Que daño mismo Venga Construya Construyendo Se los harán Un poco más Fuertes Listo Ahora la pregunta es ¿Podemos? Sí Podemos Ahora la otra pregunta es ¿Deberíamos Atacarlo? ¿Por qué? Por eso ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso ya Miren estos hombres Aquí Sí Sí Salga Se va a ir a perseguirlos Sería muy chistoso Podemos Ha sido interesante Si hubiera extendido Esto Es que hubiera Podido llevar Siete unidades De esas Para fastidiar Literalmente El Sith Se está divirtiendo Como matando Aldeanos Enemigos Pero sí Ese es el punto De aquí Ya tenemos Casi ¿Cuánto vale? ¿Cuánto nos valen Los castillos Castellanos? Eso Yo creo que no Mucho Creo que con esto Ya casi tendré Para un segundo castillo Que podría poner Aquí en esta zona Y podría llevar Mis Queridos Petardos Que por cierto ¿Dónde está El Rey Alfonso? Una buena prueba Bueno Ya podemos construir Otra persona Venga acá Vamos a ponerlo Acá en esta zona Aunque yo creo que Con eso ya será Sufocito Yo creo que con eso Será suficiente Las maneras Por si acaso Por si acaso Por si Por si Por si Por si Vamos a llevar A estos amigos Vamos a ver Si le derriban Derriban el castillo De golpejera Uy Le quedó uno Allá Entonces quiero reparar Sería chistoso Que llegáramos Y ya La estuvieran Reparando No creo ¿Dónde está El Rey De modo que Mi hermano Quiere hablar Como no me queda Otra alternativa Iré contigo A ver La voy De grado Bueno Venga aquí entonces Si Vaya 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 Vale 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 Cambio de diplomacia A mi aliado Entonces el Rey Que por cierto Corre más que Jesús Que daré Estos en sandalias Entonces Literalmente Es Esto Es muy buena Por cierto Y ya casi Va a llegar Ese Rey A donde está Nuestro querido Amigo Alfonso Debe sobrevivir Evidentemente De grado Ajá Aquí No No era aquí De grado O a donde Toca llevarlo O tengo que ir Con Por el sit Que puede ser Que vaya con el sit ¿No? ¿Cómo vamos? Mi querido amigo Mande Ah que por cierto Lo teníamos En el En el 2 Creo que aquí está El Rey No estoy mal Vamos a ver Si Si entramos Los dos Pues no Si No ¿Dónde toca Llevarlo? Aquí ¿Dónde está El Rey? ¿Dónde toca Llevarlo? Esa es la gran Pregunta De todas Ah bueno Pues ganamos Literalmente No tenía sentido Pero Se demoró Un montón Como en Agarrar Las dos opciones Pero bueno De todas maneras Gente Espero hayan disfrutado Mucho de esta ocasión Nuestro querido Juego Y nuestra querida Campaña Así que Nos veremos En una próxima ocasión Bye bye Tienes 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 Tienes